He echado el ajo y el pimiento, ¿vale? Y ahora he hecho el bacalao. Uy, no puedo con la gente, pesa mucho. Mira, ahí. Vale. Vale. Ya no le voy a echar los huevos, ¿vale? Aquí los huevos, que tengo que menear, ¿no es cierto? Mi niña, esperando que yo le dé de comer. Y batimos los huevos, dos huevos, ¿vale? Vale. Esto ya está listo. Esto va a ser una tortilla de bacalao. Ya venía a los copillos, para que cojan el huevo del sabor. Antes de que empiece a... Puede ser que salga, puede ser que no. Pero bueno, si no sale, pues ya está. Se hace un revueltito y ya todo va por saco. Es que esta candela, es que la tengo un poco sucia, ¿sabe? Y ya está. Pues si no, no es más derramado. Y ahora quema la placa que no vea. Quema la placa para... Para pasarle el trapito, vamos. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Porque con una mano no puedo hacer nada. Por aquí está ya... La patata y la con... Cocía. Las dos. Ahora hay que picarla. Eh... Voy a parar un poco, porque voy a buscar un cacharro para machacarla. Se machaca con un tenedor, ¿vale? Ahora lo enseño. A ver... Ya le he dado la vuelta. Voy a esperar a que se haga un poco... ¡Ay! No ves que se ha filiado esto. Vale. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Vale. No, hasta acá. Vale, ahí. Y ahora... Voy a picar... Esto. Es un poquito... Rarito. O sea, no sé cómo va la cola así... Al final la paso por la turnia. Yo y la colma nos llevamos muy bien. ¡Uy! Es como se puede partir con el tenedor. Esto no se puede. Lo voy a pasar por la turnia. Lo voy a pasar por la turnia. Ah... Toma, pues. Vale. Ya le toca al... Ay, ¿cómo se llama esto? Al... Tri... Tri... Ta... Tri... Ta... Tri... Ta... Vale. Esto es el... Ay, ¿cómo se llama esto? El tocino y el ajo. Hay que rehogarlo. Muy bien. Muy bien. Es lo que menos me gusta. Pero... Hay que comer. Está en el reno. Más chiquitito. Si no, pues al final lo apartaré de la comida. I, I, I. Vale. Ahora vamos a echar... ¡Uy! ¡Ay! ¡Nari! ¡Ay! ¡Que se quema! ¡Pum! Toma, toma. ¡Echa! ¡Echa! Puedes coger el charro, eh. Menos mal que le he echado poco aceite. Que le he echado dos gotas. Es que estas... Las sartenes así... Guardan mucho la calor. Así que tened cuidado con la comida. Con la comida. Con la comida. Con la comida. A ver. Que lo pongan. Y meneamos para que coja el sabor del ajo y del cocino. Y listo. ¿Y ahora emplatamos? ¿Qué se lo hace? Es que me he enganchado en el cajón. Espera, no te voy a sanar. No, está bien. No, no está bien. No tengo más que tú. Y ya está. Que aprovechéis para dos personas.